El dominicano David Big Papi Ortiz fue premiado por su histórico recorrido en el béisbol de la MLB al ser elegido en su primera oportunidad para formar parte del Salón de la Fama del Béisbol de Corporate Town, New York. Ortiz logró 77,9% de los votos según los resultados dados a conocer por la MLB en la elección de la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos. Ortiz fue seguido en la votación por el siete veces jugador más valioso y líder histórico en los home runs de las grandes ligas, Barry Bonds con 66% y por el siete veces ganador del premio C.Y. Young, Rogers Clemens con 65,2% en su último año en las papeletas con los cronistas estadounidenses. Con esta elección, el Big Papi es el cuarto latino en entrar en el Salón de la Fama del Béisbol en su carrera de 20 temporadas. Ortiz tuvo 541 home runs y 1,768 carreras, convirtiéndose en una de las máximas figuras de la historia de los Boston Red Sox. Ortiz será exaltado el 24 de julio, próximo junto al Buck O'Neill, Mignoso, Tony Olivia, Hill Hunctions y Jim Hawkins, junto con Bart Flower, todos los seleccionados por los comités de las eras de béisbol. Aquí sus primeras declaraciones de Big Papi. No, mi hermano, después de dar la gracia a Dios, tú sabes, y a la familia, esa fanaticada que siempre ha apoyado a uno y recibí esa llamada para ser parte de ese grupo élite, el Salón de la Fama es algo que de verdad, de verdad todavía no me lo creo. Tú me entiendes, yo fui una persona que cogí demasiado trote en mi carrera, yo luché contra muchos obstáculos, pero Dios nunca dejó que yo me rindiera, tú sabes, y por eso la gloria siempre digo que de él, y le doy muchas gracias a Dios, tú sabes, por darme tu oportunidad. Y nada más.